Se cerró una fase en la cual pudimos lograr lo que queríamos. Por ahí pretendíamos clasificar en invicto, pero bueno, no se dio. Pero la suerte es que ya estamos en la segunda distancia. Lo importante de esto es que Abona pudo poner un equipo alternativo que cualquiera puede ser titular, tanto sea con los otros jugadores que se quedaron, como Fanache también, ¿no? Sí, lo bueno de eso es que puede contar con un segundo plantel que le puede dar lo mismo que tienen los demás chicos. Así que, por suerte, la mayoría anoche le hicieron bien y creo que es algo lindo para el técnico, ¿no? Franco, ¿cómo fue el partido anoche teniendo en cuenta cómo había terminado aquí ante Villa Plomo? No, fue demasiado tranquilo. No hubo roce. Yo creo que los dos equipos se han portado bien adentro de la cancha. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son las expectativas? Teniendo en cuenta que todavía no se sabe si se clasifica primero o segundo, porque hay que, bueno, esperar que dictamina el consejo, ¿no? Por el tema de Banda Norte y Atenas-Ducache. Ah, sí, porque se había suspendido. Pero bueno, hay que prepararse. Ahora, venga el que venga, tiene que pasar. Así que hay que prepararse de la mejor manera y ir de paso a paso. En el caso tuyo, volviste anoche. ¿Cómo estás de la pierna? No, de la pierna bien. Por ahí me sentí un poco falto de fútbol, pero bueno, ya lo vamos a ir recuperando con los entrenamientos. ¿Por qué querés vos que se escapó el puntito anoche? Falta de concentración, a lo mejor los confiamos después del primer gol, pero bueno, son cosas que suceden en el fútbol y eso los más chicos lo tienen que ir aprendiendo. Exacto.